Bienvenidos a ND Noticias. En nacionales, pese que el presidente Daniel Ortega anunció una prórroga para la vigencia de las cédulas, continúan las largas filas para obtener este documento. Se convocó a los diputados a una sesión plenaria este jueves para aprobar la prórroga. Un total de 65 femicidios se reportaron en Nicaragua desde enero hasta hoy. La Organización No Gubernamental Católicas de Nicaragua por el derecho a decidir aseguró que el número sería mayor, pero otros 50 casos quedaron calificados en femicidio en grado frustración. En internacionales, más de 130 muertos fue el saldo de una masacre en Pakistán. Un grupo de talibanes armados irrumpieron en una escuela para hijos de militares y mataron principalmente a niños y adolescentes. En deportes, el francés Thierry Henry anunció su retirada del fútbol profesional. El futbolista tuvo una trayectoria de 20 años que incluyó equipos como el Mónaco, la Juventus, el Arsenal, el Barcelona y los New York Red Bulls. En fama, Britney Spears luce irreconocible en la portada de la revista Women's Health. Fanáticos de la cantante acusan a este medio de abusar del Photoshop en su rostro. Para informarse de estas y otras noticias pueden ingresar a www.elnudodiario.com.ni y nuestras redes sociales.